Amigos de ViveTV, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta emisión de Vive Mejor. Yo soy Cecilia Galindo y los invito para que estemos juntos la siguiente media hora. Hoy nuestro tema es cómo empoderarte por medio de la astrología. La astrología es el arte que estudia la acción de los cuerpos celestes sobre los objetos animados e inanimados y la reacción de estos ante estas influencias. Estudia también el movimiento, gracias, también los ángulos entre planetas y sus efectos visibles sobre la humanidad. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar este enfoque de manera práctica en nuestra vida diaria? Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos para hablar más sobre este tema. La astrología es el arte de interpretar la configuración y ubicación relativa de los astros y sus constelaciones. El término proviene del griego astrón, estrella, y logos, discurso. Se trata de una práctica milenaria compartida por muchas civilizaciones como la China, la hindú y la occidental. La astrología parte de que existe una correlación entre la configuración de las estrellas y los eventos que tienen lugar en la Tierra. En consecuencia, estudiando dicha configuración, pueden determinarse eventos futuros o establecerse una clasificación de las personalidades de los seres humanos, lo que conocemos como el horóscopo, un signo astrológico. Para establecer sus principios y conclusiones, la astrología recurre a diferentes tradiciones simbólicas y antropológicas, como la numerología, el lenguaje alquímico, el tarot y distintas mitológicas que se vinculan con el zodíaco, es decir, con los signos que la tradición asocia a cada constelación reconocida en el firmamento. Así es como a cada signo zodiacal le corresponde una serie de datos y sentidos, un planeta regente, un elemento asociado, un número preferido y una tendencia de personalidad. Estamos de regreso y como todos los miércoles le doy la bienvenida a nuestro experto en desarrollo humano empresarial, Roberto Bridingham. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto saludarte, César, como a todos. Y vamos a hablar, hace 25 mil años los humanos detectaron los signos lunares y mucho tiempo después, cuando las civilizaciones más avanzadas tuvieron una comprensión más sofisticada sobre los astros, observaron que estos mantenían una fuerte relación con lo que sucedía en la Tierra, como los cambios en las cosechas, los ríos, las mareas y quizá la magrinación de los animales también. Y fue así como nuestros antepasados asumieron que los objetos del cielo tenían una fuerte tendencia sobre nuestro planeta y surgió la astrología en diferentes culturas, como la Maya, la China y la India. La astrología más popular en la actualidad tuvo su origen en Babilonia alrededor más o menos del año 1800 antes de nuestra época. Y siglos más tarde, la astrología de Babilonia fue llevada hasta Egipto, donde después se llevó a la Grecia, donde sirvió para poder comprender los designos divinos. Posteriormente perdió su popularidad durante el aujo de Leopero el Remano, pero la recuperó con la caída de esta civilización. Y durante la Edad Media, la astrología fue tan popular en Europa que fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en su momento. Y a partir del siglo XIII, ya era un conocimiento similar para los médicos, quienes debían ser capaces de poder calcular la luna antes de llegarlo a cabo una cirugía. Y hoy tengo gran gusto de platicar con Emi y me encantaría que ella se presentara con nosotros y que nos contara un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, soy Ami Pozos y hoy vamos a hablar de exactamente la astrología. Cómo podemos empoderarnos tanto mujeres y hombres y utilizar esta herramienta milenaria a nuestro favor. Sí entiendo y lo más común es que todos conozcamos cuál es nuestro signo solar, pero realmente existen nueve planetas. Son diez, el Sol es un planeta, entonces nos quedan nueve planetas por descubrir que están dentro de nuestra psique. Entonces, yo invito a hombres y mujeres a que conozcan su carta astral. No tiene nada que ver con el horóscopo, no tiene nada que ver nada más con el signo zodiacal, sino que conozcan su misión de vida, a qué venimos, para qué nacimos, cuál es el objetivo de estar reencarnados hoy en la Tierra, en este cuerpo. Y también cómo pensamos, cuáles son nuestros conflictos en nuestra psique, cuáles son nuestros talentos también que tenemos ya también de vidas pasadas y que en esta vida los tenemos que seguir trabajando para ser fuera de series en nuestros talentos. Y pues eso, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Me encanta a mí. Y justo, primero quiero hacer un paréntesis. Roberto, no puedo creer todos los datos que te aprendiste de memoria. Estaba yo así, ¿qué está pasando? Ok, cierro ese paréntesis. A mí, justo lo comentaste ahorita, no nada más es nuestro signo zodiacal, que tú si naciste ahora en marzo eres o Pisces o Aries y eso tiene que ver con tu personalidad y muchas veces es un tipo de entretenimiento que nos gusta ver nuestro horóscopo diario y todo. Pero mucho más allá de eso, puede ser una herramienta práctica. No nada más que nos dice de dónde venimos y cómo somos, sino que nos puede ayudar un poquito a pavimentar un camino mucho más sencillo de vida. Que nos puede ayudar, lo decías, ¿no? A conocer nuestras fortalezas y a cumplir nuestra misión de vida. Entonces, en un ratito vamos a ir a un corte, pero rapidísimo. Explícanos un poco cómo se hace la carta astral. Para hacer la carta astral necesitamos datos bien importantes. El nombre no necesita ser completo porque no es numerología, pero tu nombre y apellido. Necesitamos día, mes y año de nacimiento. La ciudad en la que naciste y la hora más exacta que tengas. Puede ser en el acta de nacimiento. Normalmente nuestras mamás, cuando fueron al registro civil, en cuanto nacimos, pues iban fresquecitas del momento. Entonces, en el acta de nacimiento está. Y si de plano no están en el acta de nacimiento, pues hay que confiar en mamá, de que mamá se acuerde, o abuelas, o alguna tía. Pero sí es bien importante la hora de nacimiento. Sin esta no se puede hacer la carta astral. Hablar un poquito de los astros puede ser un tema interesante porque normalmente la gente tenemos una fuerte tendencia a pensar que nosotros somos los que vamos realizando nuestro día a día y que nada está escrito. Pero sí creo que todo está conectado con todo y que hay una perfecta relación con esa totalidad, por llamarla así. Entonces, en el momento en el que nosotros vemos, por ejemplo, la luna y las mareas y las cosechas y todas estas migraciones de los animales, como decíamos antes, pues también tiene que haber un proceso en el que nosotros nos vemos involucrados y que podemos verlo a través de estas herramientas. Así es. Es impresionante saber desde qué lunación estaba cuando yo nací, porque desde ahí parte, en dónde estaba el sol, en qué signo estaba el sol. Y uno de los puntos bien importantes de la carta astral, que muy poca gente sabe a menos que vayas con un astrólogo, es saber tu ascendente. Porque cuando tú reencarnas en esta tierra, en el cuerpo que te toca reencarnar, tú vienes a cumplir un rol en esta vida. Y el rol que vienes a cumplir es el ascendente. Y el ascendente es características que no conocemos. El signo lunar y el signo solar conocemos, el ascendente no lo conocemos. Perfecto, vamos a regresar justo con el ascendente para ver de dónde partimos. Acuérdense que los invito a que interactúen con nosotros en nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que quieran. Facebook, Twitter, Instagram. Estamos como Vivetv.mx y nuestra página web Vivetv.mx. Un corte, regresamos corriendo. Ya estamos de regreso. Les recuerdo que estamos hablando de cómo usar la astrología para empoderarte con nuestra invitada Ami Pozos. Y justo nos quedamos hablando. Me encanta porque le entramos a los temas de lleno y queremos que se acabe el corte para poder seguir hablando de esto. Hablábamos de la carta astral y de la importancia de conocer tu ascendente. Porque son las cosas que no conocemos de nosotros mismos. Y que nos pueden ayudar también en este camino que estamos buscando, ¿no? Sí, en la astrología, en la carta natal, el ascendente es un punto evolutivo. Si tú logras utilizar tu ascendente con la más alta calidad, digamos que las características más importantes del signo que te corresponde. Digamos que hiciste un pasito bien importante en esta vida para lograr tu evolución de alma. Y nacemos en la familia perfecta. O sea, nacimos en la familia para poder lograr cumplir nuestro desarrollo y nuestro funcionamiento en esta... Para lo que requieres. Para lo que requieres. Tú no elegirías venir, si lo que tú vienes a trabajar como ser es el amor, no elegirías una familia amorosa. No. Sino una familia discordante y desasociada. Exactamente. Porque venimos a chambearle. Exactamente. Y justo ese ejemplo, Roberto, iba a dar. Si tú vienes a desarrollar el amor en esta vida, si tú vienes a ser amorosa, compasiva, misericordiosa, exactamente vas a nacer en una familia fría que te restringe el amor o lo opuesto, te asfixia de amor. ¿Para qué? Para que tú logres ir hacia lo que te corresponda. Y ojo, no es aquí dentro, no va a pelear con mi familia, entonces ya no tiene nada que ver eso. No va a pelear para cumplir mi propósito de vida. Sino que la vida te va a ir llevando a, ok, esa es mi familia, pero yo soy un ser que vengo a evolucionar y tengo que ir por mi propósito de vida. Cada integrante trae su misión de vida. Y se van sumando todos, ¿no? Es lo que decías, nacen en la familia perfecta porque de alguna manera se complementan estas cartas astrales, estos, por llamarlo de alguna manera, destinos o misión de vida, ¿se complementan un poco? 100%, tú naces en la familia que tiene las mismas heridas o las heridas muy parecidas a ti. Entonces, las almas reencarnan en grupos. Entonces, naciste en la familia, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, traes tu árbol genealógico con las heridas muy parecidas. Ya cuando estudias a profundidad tu carta, por ejemplo, con la de tu papá, con la de tu mamá, hay muchas similitudes. Hay un libro que me encanta que se llama Las cinco heridas que te impiden ser feliz, de Luis Bordeaux. Y ella dice, justamente de lo que estamos hablando, que el ser, no la persona, el ser elige, y elige la persona y las condiciones necesarias o el grupo, como llamas tú, para que a con y a través de él energéticamente podamos resolver. Bueno, yo empecé a leerlo, me gustó tanto que empecé, no tan solo a descubrir mi herida, abandono y traición, por cierto, y quise pasárselo a mi madre porque sentía yo que le iba a interesar. Y entonces empecé, ella iba manejando y yo empecé a contarle, hola mamá, empecé a contarle mi herida y me dijo, qué curioso, es la mía también. Y entonces nos damos cuenta que también hacia abajo y hacia arriba, porque podrían ser nuestros hijos, venimos a coincidir para poder resolver lo que tenemos que resolver con y a través de ellos. Exactamente, es impresionante cuando yo hablo de por qué familia, porque me preguntan luego pacientes, ¿por qué nací en esta familia? Ah, yo como astróloga y viendo tu carta natal, te ayudo a identificar qué es lo que tienes que trabajar en tu familia, porque no es darle la vuelta y ya a la familia que se queda atrás, no es trabajar con la familia, no necesita trabajar la familia contigo, eres tú la persona que tiene que trabajar esas heridas de abandono, de rechazo, de dolor, de restricción o de asfixia. Y eso se ve, todo eso, todo eso se ve en la carta natal. Me encanta. Y ahora, a ver, ya tocamos el tema de la raíz, que es importante siempre saber de dónde venimos, por qué nacimos en la familia, qué nacimos, qué nos toca trabajar. Cuando ya tenemos eso claro o más o menos claro que lo empezamos a trabajar, ¿qué paso seguiría? Porque al final el pasado ahí está y sí tiene un peso sobre nosotros, sobre lo que hacemos, lo que decidimos hacer, pero hoy por hoy, ¿qué paso puedo tomar para entonces alcanzar mi, no quería decir mi mejor versión, pero sí un poco mi mejor versión y llegar a alcanzar esa misión por la que nací? ¿Qué es lo que sigue después de eso? Ya analicé mi raíz, ¿de qué viene después? Ya me di cuenta, ya está el deseo activo, porque me puedo dar cuenta de no tener el deseo activo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue conocerte tú? Ya conociste tus raíces, que en la astrología es la casa cuatro, ¿qué sigue conocerte tú? Y les traigo aquí dos imágenes, que cuando las enseño a mis pacientes me dicen, ya entendí todo con respecto a la pareja, porque... Pásalo. Me interesa. No les puedes pasar, por favor. Porque aquí son dos hombres y mujeres, ¿ok? Una amiga me hizo el favor de pintarme esta, porque esta es la carta de las dos caras de Eva, de un tarot. Y adentro de nosotros, en nuestra psique, hombres o mujeres, tenemos a la luna y tenemos a Venus. Tanto la luna y Venus tiene que ver con la parte de la pareja. La luna es, ¿qué necesito yo? Y Venus es, ¿qué me gusta a mí? ¿Y dónde viene el conflicto? Cuando Venus y la luna en tu psique se llevan bien, o sea, pertenecen al mismo grupo de elementos, ejemplo, tierra-tierra, fuego-fuego, o son compatibles, no tienes ningún problema al escoger pareja. Y no hay infidelidades. Eso tiene mucho que ver con las infidelidades, o con la insatisfacción en pareja. Pero cuando Venus y la luna en tu psique están en conflicto, hay discordia entre estos dos elementos, lo que busco y lo que me gusta no es lo mismo que lo que necesito. Entonces, ahí está el problema. ¿Y qué pasa? Me dicen, ah, ahora sí, ya la astróloga me acaba de confirmar que por eso soy infiel y ni modo. No. Así soy y ya. Así soy y ni modo. Tengo un problema en mi psique. No, ahí estás generando karma, porque ya lo estás haciendo de manera consciente. Por supuesto. Pero el objetivo no es que te quedes ahí siendo infiel, hombres o mujeres, sino que hagas conciencia de esto. Y una vez que hagas conciencia, es ir a terapia para trabajar este conflicto que existe dentro de ti. Porque si no, vas a echarle la culpa a las múltiples parejas que vas a tener diciendo, es que no me satisface, pero es él o es ella. Normalmente la pareja que tenemos es la pareja, que la pareja para que nos alcanzó. Claro. Suena muy feo, pero no, es la verdad. Ahora, cuando tú entiendes que esa pareja que tú tienes, por más mala que sea, te da la oportunidad o la maravillosa oportunidad de tú entender algo en ti para poderlo trabajar. Y si esa persona te es infiel, tú no tienes que trabajar la infidelidad con él o con ella, sino contigo. Corresponde a ti. El sentido de seguridad y confianza conmigo, porque la pregunta sería, ¿qué hago yo con una persona que me es infiel? Pues al final, ¿cuántas veces tú te has sido infiel a ti mismo? Ay, ok, vamos a parar ahí. Pues no, me gustó para ponerle justo el pin, regresar a este tema y poder cerrar ya con, ¿cómo entonces nos vamos a empoderar? Ya a partir de todo esto, siendo fiel con nosotros mismos. Así que acuérdense en nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros. Facebook, Twitter, Instagram, ViveTV MX. Y recuerden visitar nuestra página web, ViveTV.mx. Regresamos rapidísimo. Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos hablando de cómo empoderarnos a partir de la astrología con Ami Pozos. Entonces estábamos hablando de este tema de cómo encontrar el balance. Qué difícil es encontrar el balance en general en la vida, sobre todo cuando hay otra persona en por medio, no? Porque es el balance interno que tiene que también ser un poco el reflejo del balance externo. O sea, tiene que haber balance interno, balance afuera, balance por todos lados. Y eso es donde se nos puede dificultar un poco la existencia. Un poquito, un poquito. Y sobre todo la luna y Venus en la carta natal tiene que ver con lo que me contiene, lo que necesito para yo sentirme bien, estable emocionalmente y lo que me gusta, lo que me atrae. Cuando estos dos no se llevan en una carta de hombre y mujer, es lo que pasa. Puede haber infidelidades o puede haber insatisfacción en las parejas. Y lo triste es que somos mucho, que hay muchos seres todavía inconscientes en la calle de todas las edades en donde todavía echan culpas y llegan los 60 y es que mi pareja o es que mi esposa no me satisface o no me hace feliz. No, espérame que no te tiene por qué hacer feliz y no tienes que encontrar un equilibrio con ella. Eres tú. Pero esto sí se ve en la carta natal y todo tiene solución. No importa la edad. Eso es lo importante. Todo tiene solución. Menos la muerte. Toda la esperanza. Todo tiene solución. Nos choca, nos checa. Claro. De alguna manera. Y es interesante ver como aquellas cosas que nosotros cuando vemos a una pareja hablando de parejas, nosotros tenemos una lista de cosas que deberíamos estar como palomeando cuando nosotros conocemos a alguien. Por eso nos relacionamos con alguien sí, con alguien no. Pero en el proceso de conocer a ese alguien y cuando nosotros le decimos yo te amo tal y como eres, es una gran mentira. Yo te amo en la medida en la que te pareces a mi lista. De lo que tú deberías ser como pareja, pero en el proceso voy a tratar de cambiarte. Pero se nos olvida la parte más importante, que el otro está haciendo la misma tarea, está buscando cambiarnos a nosotros. Entonces al final el único que puede realmente ver qué tenemos y qué cambiar y qué mover es uno mismo con lo que ya traes. Entonces es tomar responsabilidad de todo esto y como decías, dejar de echar culpas porque eso no nos lleva a ningún lado. Y eso es la astrología. Si no vas a y no necesitas ir con un astrólogo si no quieres, pero si no la vida te va a ir enseñando a ir hacia adentro, a equilibrarte tú, a ser feliz contigo y con lo que tienes y te va. La vida te pone herramientas como la astrología, que es una gran herramienta de autoconocimiento milenaria. No es algo nuevo, es algo que era desde la época de las cavernas, por ejemplo, que no había luz natural, que no había luz artificial. Era ver los astros. Eran ver las mujeres menstruaban cuando había luna nueva. ¿Por qué? Porque era su momento de ir hacia adentro. No había luz artificial. Hoy nuestro cuerpo, si somos mujeres, pues no sabe si es de noche, si es de día, ¿por qué? Por la luz. Entonces, si es bien importante agarrarte de cualquier herramienta que te ayuda a conocerte, a entenderte y creo que por ahí viene el empoderamiento, el empoderamiento masculino y femenino. Entonces, justo cómo podemos llegar a este empoderamiento? O sea, son estas herramientas, estos conocimientos, cómo podemos usarlos a nuestro favor, ¿no? O sea, qué elementos de la carta, de la carta me van a decir, ¿sabes qué? Por acá. O sabes que esto es tu fortaleza, esto es lo que tienes que seguir, trabajando a partir de ahorita, como algo de alguna manera más práctica, cómo lo podemos usar a nuestro favor. Al ir a que te lea un astrólogo evolutivo, la carta natal en automático te va a dar el caminito, voy a hacer una o varias sesiones, porque yo llevo siete años estudiando mi carta, o sea, no es un de 60 minutos y ya, sino te va a dar el camino para que encuentres el tesoro. La carta natal es un mapa del tesoro que cada uno tenemos que descubrir. Obviamente la vida nos va a ir llevando a que lo descubramos, pero cuando no somos conscientes de nosotros, la vida nos va a llevar con dolor. Así es. ¿Ok? Con sufrimiento. Así es. Con apegos. Así es. Y por ahí no va la cosa. ¿Por qué? Porque entonces estamos metiendo más sufrimiento a esta vida. Entonces la astrología es una gran herramienta que te lleva a conocer tu misión de vida, en dónde está tu evolución. Obvio cuesta, tanto que nos dan toda una vida de ventaja, obvio cuesta la evolución y duele, porque es ir a temas de familia, temas de raíces, de antepasados. Siempre duele un poquito. Claro, pero sí es una gran herramienta que te lleva a conocerte a ti y creo que por ahí está el empoderamiento. Yo creo que este tema de empoderamiento femenino, eso de que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Es un gran, gran marketing, la verdad. Pero yo creo que la mujer, el empoderamiento femenino está en conocerme a mí, en saber mis debilidades y el no estar peleada yo como mujer con mi parte masculina y mi parte femenina. ¿Qué hago señores? Aquí tengo que poner un paréntesis porque también habemos hombres que estamos viendo este programa, o lo estamos creando y nosotros también tenemos una parte masculina y femenina. Claro, y luego les cuesta un trabajo ese balance. Muchas veces podemos no estar conectados con esta parte femenina y podemos generar una discordancia cuando en realidad, así como tenemos dos piernas y dos brazos, hay un lado masculino que es el saber y un lado femenino que es el sentir. El saber gobierna y el sentir dirige y los dos tienen que ir de la mano para ser concordantes. Exactamente. Y la verdad es que igual los hombres tienen que empoderarse desde esta parte. Me la paso como para temas astrológicos. Entonces, el sol es la parte masculina y la luna es la parte femenina. Entonces, cuando yo me pongo muy solar, o sea, muy masculina, pues mi pareja, su naturaleza, sacar esa parte también masculina. Imagínense ese choque de guerras. Exactamente. Entonces, el sentirte vulnerable como mujer no es malo, no es malo permitir que un hombre te abra la puerta. No somos iguales los hombres y las mujeres. Si partimos de que no somos iguales y nunca vamos a ser iguales, nos necesitamos porque somos el complemento. Pero sí entiendo este grupo feminista que no estoy yo muy a favor ese extremo de no, yo no necesito. No, sí lo necesitamos porque es el equilibrio y es el yin y el yang. Lo necesitamos incluso para nosotras y para los hombres. Me encanta. Ami, muchísimas gracias. Todos los programas hemos dominado, nos quedamos picados, necesitamos más tiempo. Espero que puedas volver pronto para seguir hablando porque además tiene muchos usos prácticos de astrología y yo, en lo personal, sí quiero saberlos todos. A mí me gusta mucho ir hacia adentro, hacer conciencia y para justamente el objetivo de este programa, para vivir un poquito mejor. Ami, mil gracias. ¿Nos puedes dar tus redes sociales? Sí, me pueden encontrar en ami con Y, amipozosastros.com, en Instagram y en Facebook y en mi página web amipozosastros.com. Ah, no, en Instagram amipozos-astros. Perfecto, ahí estamos en contacto. Roberto. Pues todos tenemos herramientas maravillosas con las cuales nosotros podemos convertirnos en nuestra mejor versión y a través de usarlas, pues vivir mejor y hacer conciencia, por supuesto, a nuestro núcleo y a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Así que seamos felices, que será mi consejo. Que seamos felices y que sigamos en este proceso de seguirnos conociendo, vivir en balance, vivir tranquilos, vivir mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Espero que el programa haya sido tan interesante para ustedes como para nosotros. Acuérdense, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Vivetv.mx y nuestra página web, Vivetv.mx. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, mucho gusto. Bye. Hasta luego. A mí, un placer.